Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista de la semana por las pantallas de UANTOF TV. Mi nombre es Javier Elebecki y voy a presentar a nuestro entrevistado de hoy, el es Carlos Araya, encargado del Archivo Histórico del Arzobispado de Antofagasta, pero también es parte de la unidad del Museo de la Universidad de Antofagasta. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Javiera, muchas gracias por la invitación. Bien, qué bueno. Carlos, hoy día vamos a hablar, ¿cierto?, lo que nos nombrás a tu cargo, el Archivo Histórico del Arzobispado de Antofagasta. ¿Cómo se compone este material? Es un fondo documental muy valioso. Yo diría que, y al parecer del equipo, desde Arica hasta La Serena aproximadamente son 6.000 unidades documentales. Es un archivo religioso civil fundamental para comprender el origen actual de desarrollo de esta región, los primeros años de la conquista española, organizaciones obreros, movimientos de mujeres, etc. Claro, ¿data del 1600? 1600 con el libro de varias hojas. ¿Al 1980? 1980 y termina con el subfondo documental de Mons. Carlos Oviedo Cabá, que es un tema bien importante para nosotros porque son las homilías que él predica en tiempo del régimen militar. Carlos, ¿cómo nos hacemos cargo como Universidad de Antofagasta de este material? ¿Cómo llega a nosotros? ¿Cuál es el contexto? A ver, es una muy buena pregunta porque llega en un momento en que se le plantea primero al doctor Agustín Yagostera, se lo proponemos al rector y ahí nosotros como equipo, que está integrado justamente por el doctor Yagostera y por Julio Cruz, que es el arqueólogo y el encargado de ingresar la información en su software, queremos agradecer al rector porque desde un primer momento lo planteó como un desafío institucional, no solamente encapsuló en una unidad académica. Hubo una reunión con Mons. Pablo Lizama, que era el arzobispo Antofagasta en ese tiempo, nos acompañó César Trabuco, le propusimos el proyecto, le dijimos, ¿sabes qué? Estamos en las condiciones, tenemos los profesionales, los recursos. Él dijo, perfecto, déjenme consultarlo con el Consejo de Gobierno, tuvo la aprobación, esto fue en octubre, noviembre y el 20 de diciembre firmamos. Eso significa que por ese acuerdo todo el archivo histórico pasa en comodato o en custodia de la universidad, no es una donación como mucha gente piensa. Ya. Oye, Carlos, ¿y qué características tiene este material? Bueno, estamos hablando de 1600, me imagino que es un material que se ha deteriorado un poco con el tiempo. Bastante. Lo más antiguo, principalmente lo que es del siglo XVII, XVIII, es lo que está más deteriorado, pero así, por ejemplo, encontramos unidades documentales como el libro Tercero de Copiador de Oficio, que tiene el llamado Oficio XV, que es el testimonio de Luis Silva de Zaheta sobre la matanza de la Plaza Colón. De hecho, es considerado por muchos historiadores locales, no así nacionales, porque nunca se ha dado a conocer con amplitud el testimonio más verídico de lo que ocurrió el 6 de febrero. Nos encontramos, por ejemplo, con la creación de instituciones de bien social, como la Cruz Roja, como el Colegio de San Luis, como el Instituto de Santa María, como el Colegio Belguio Inglés, etc., que surgen por iniciativa de la jerarquía eclesiástica de Antofagasta. Bien. Estos archivos no están compuestos solo de material, me imagino, de lectura, sino que también material gráfico, hay mapas, ¿cierto? Tenemos todos los planos de la Catedral de Antofagasta, desde que era una simple y humilde capilla, como lo escribió José María Casasas en su libro, hasta los planos del año 1907, que es la última construcción. Tenemos un libro que es, y aprovecho de contarles a ustedes, es el proyecto quizás más ambicioso porque planeamos hacer una reedición que son una serie de fotografías históricas que hace aproximadamente 70 años que no ven la luz. Inéditas. Inéditas. No son conocidas por toda la ciudad. ¿Qué trabajo se está realizando específicamente con todo este material? Registrando de momento. Ya. La primera etapa del programa fue trasladarlo de la boda del archivo al laboratorio arqueológico, este era el Campo de Sangamo. El segundo paso, que quizás fue el más complejo, que nos demoró prácticamente 6, 7 meses, fue la creación de los subfondos documentales. Ya. Todo el archivo histórico se organiza en el fondo documental Mons. Pablo Elizama Riquelme. Nosotros quisimos poner el nombre de don Pablo porque fue él el que trabajó por preservar el patrimonio en conjunto con nosotros. Uh-huh. Después creamos los subfondos documentales y después de eso estamos en el proceso de registro de cada unidad documental. En eso estamos ahora. Son 6.000. Llevamos 1.050, 1.060 aproximadamente. Bien. Hay resguardos especiales, me imagino, para trabajar con este material. De hecho, guardamos los documentos en sobres antiáceos, en cajas libres de ácido y el pasillo del laboratorio donde se custodia el archivo está cubierto por una cortina blackout y es el único en el que la luz permanece apagada todo el día para evitar que los rayos de la luz o los rayos del sol dañen los documentos. Uh-huh. Oye, Carlos, ¿qué se ha descubierto? Hay elementos interesantes que no son a veces sabidos como por toda la sociedad y que tú nos vas a comentar, me comentaste a mí, pero quisieras noticias. Sí, a ver, de partida, lo que nos llamó mucho la atención cuando encontramos el testimonio de Luis sobre la matanza de la Plaza Colón es bien fuerte porque él parte el testimonio diciendo lamento comunicar a su señoría ilustrísima que lo comunicaba por el señor Ucher, que era el gerente del ferrocarril en 1906, falta absolutamente a la verdad. O sea, en el fondo es como decir que el obispo dice lo que dice el gerente del ferrocarril es mentira. Esto es lo que de verdad pasó. Eso es impactante. También nos hemos encontrado, por ejemplo, con libros de bautismo o de matrimonio o solicitudes de matrimonio de mujeres que piden casarse en la casa porque están, como se llama en la época, en estado interesantes. Ah, ya. Que ahora no sería un tema, pero hace 70, 80 años era un tema. Y por respeto a la intimidad de esa gente, de esa familia, todo lo que nosotros conversamos en el laboratorio con el doctor Yagoster y con Julio Cruz, ya sea en términos de intervención del trabajo, de información, que ha entre nosotros. Porque sentimos que de una u otra manera estamos entrando en la intimidad de familias, de gentes, de personas, de grupos humanos, desde 100, 200 y ahora de 400 años. Claro, es una foto finalmente de cómo éramos como sociedad en la antigüedad, ¿cierto? Bastante. Bien. Carlos, hay una clasificación especial para todo este material, ¿no? Hay 11 clasificaciones. Hay 11 clasificaciones. Nosotros hemos profesionalizado el trabajo al máximo y queremos agradecer todo el apoyo que nos ha brindado la universidad porque adquirimos un software para registrar. Nosotros en el laboratorio trabajamos igual que una cadena de producción en serie. Yo soy el encargado de registrar, por ejemplo, cada unidad documental o cada hoja tiene 11 descriptores, que es nombre, fecha, material, estado de conservación, observaciones, etc. Yo lo registro en un formato Word, se lo muestro a la historia de Agustera, él da el visto bueno y Julio Cruz lo ingresa en un software que se compró especialmente para ese fin. Bien. Y eso nos permite tener un estado más actualizado de la documentación. Bien. ¿Cómo contribuye todo esto, todo lo encontrado a una identidad local, pero también una contribución a la historia de Chile en general, ¿cierto? Van a salir a la luz datos que no estaban en algún registro. No. De hecho, nosotros hemos ido precisando algunas fechas, hemos ido precisando el orden de algunos libros, hemos establecido algunas clasificaciones más estrictas en cuanto a periodos históricos. Nos han contribuido para preservar la identidad local, sobre todo aquí en Antofagasta, porque nos permite comprender, más allá de la determinada confesión religiosa y curatina, que es muy respetable, por cierto, que gran parte del actual estado de avance de esta región se debe principalmente a iniciativas de la Iglesia. O en términos regionales nos permite comprender, por ejemplo, qué es lo que sucede después del 14 de febrero de 1879, cuando las tropas chilenas ocupan Antofagasta y en el fondo están ocupando el principal puerto del Departamento Literal de la República de Bolivia. A nivel nacional, también es un fondo documental sumamente apetecido, porque con el libro de varias hojas, sobre todo, entrega datos fidedignos para comprender cómo eran los primeros años de la conquista española en América. A nivel internacional, porque aquí nosotros estamos trabajando al más alto nivel, hemos realizado contactos principalmente en Perú para el asesoramiento a la clasificación de los fondos documentales y de la restauración del libro. Carlos, hay algo interesante que nombraste recién el libro de varias hojas, que no lo habíamos conversado en el resto de esta entrevista. ¿Qué es el libro de varias hojas? El libro de varias hojas no es un libro, son seis tomos que pertenecen a la parroquia de Chiu Chiu o Atacama a la Baja. Registra matrimonios, defunciones, entierros y entierros de indígenas. Es un tema muy importante, por ejemplo, el libro de entierros, porque cuando uno lo revisa, por ejemplo, dice, hoy enterré a Juan con entierro de segunda clase, indio, 21 años, murió de septicemia. Es un ejemplo. Entonces nos permite o nos entrega los primeros datos de mortalidad de finales del 17 y principios del 18 para realizar un estudio. Bien acabado de esta zona. También nos da cuenta que la primera presencia religiosa que se tiene en esta zona de sacerdotes que está registrada son los domínicos. Eso era un hecho que para la mayoría de los investigadores o de la gente que se dedica al tema de la historiografía eclesiástica en provincia, era un tema desconocido. Es un libro de varias hojas sin H. Sin H porque es castellano antiguo. Lo que sucede es que eran hojas en las que un sacerdote que se llama Bernardo López, cuyo nombre aparece ahí, registra los sacramentos. Y lo que nosotros creemos, porque tú revisas el libro y aparece Cobija, Chiu-Chiu, La Sana, Caspana, Iquina, etc. Él andaba en misión circular por todos los pueblos, registraba los sacramentos en las hojas, los cosía y los guardaba. O sea, él nunca pensó que esas hojas después iban a ser una unidad documental sumamente apreciada a nivel nacional e internacional porque en el fondo surge como un archivo administrativo de la parroquia de Chiu-Chiu. Carlos, ¿qué pasa con todo este material que se ha encontrado y que se ha trabajado? ¿Qué revuelo ha causado en nuestra comunidad? El principal revuelo, la observación, el cuestionamiento, como decía una profe que me hacía clases, el principal ruido que hace es como una universidad laica del Estado suma la custodia de un archivo religioso. A mí me gustaría contarle a la gente que no es solo un archivo religioso, es un archivo religioso civil. Y yo creo que es importante que nosotros como Universidad Antofagasta nos hagamos cargo de eso porque también estamos dando cumplimiento a lo que aparece en nuestro Plan de Desarrollo Institucional, que no tenemos solamente la misión de formar alumnos y profesionales, sino también haciendo cargo de nuestro patrimonio, de fomentar nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia. Y eso lo estamos logrando a través de esto. Y de contribuir a la región también, ¿cierto? Completamente. Carlos, ¿qué pasa con todo este material? Se va a digitalizar, por lo que entiendo, ¿cierto? ¿Para qué va a servir en un futuro? ¿Quién lo va a poder utilizar? Nosotros pensamos digitalizarlo aproximadamente en uno o dos años. Ya, es un trabajo minucioso, ¿cierto? Es bastante minucioso. Como decía una arqueóloga de Santiago, un trabajo chino. Bueno, porque lo que demora el registro es el estado de conservación de las piezas. Entonces, primero registramos y después vamos a digitalizar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer cuando hablamos, en las múltiples entrevistas que hemos dado con el equipo, lo vamos a abrir a investigadores especializados. No va a ser un fondo público. Y eso por dos razones. Porque cuando nosotros firmamos el convenio con el arzobispado, que en su momento lo pidió Monseñor Lizama y lo pidió Monseñor Ducasse, dos cosas. De momento, el fondo documental permanece cerrado a todo evento. Porque yo no puedo prestarte a ti algo que no sé que tengo. Esa es la explicación más básica. Si se hacen eventuales aperturas de información para dar a conocer alguna contextualización histórica de alguna iglesia, algún hecho histórico en el que la iglesia tenga participación, como la matanza de la Plaza Colón. Y segundo, cualquier trabajo que se haga, ya sea de restauración, de intervención, de conservación, va a ser en las cuatro paredes del Laboratorio de Arqueología. Bien. Carlos, te agradezco mucho por habernos acompañado hoy día, por haber compartido todo este trabajo que está realizando la Universidad de Antofagasta y esperamos tenerlos pronto de vuelta. Muchas gracias a usted por la invitación, porque también para nosotros era importante reconocer el trabajo que estamos haciendo como universidad en este tema. Bien. Nosotros nos volvemos a encontrar en la próxima semana, en una próxima entrevista por las pantallas de OneTalk TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!